¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas, bienvenidos a esta sección a pie de calle, sigue recorriendo la isla de Fuerteventura. Hoy nos hemos acercado hasta Autoimport 3000, aquí en Puerto del Rosario. Y tengo a mi lado a José Luis, que es uno de los gerentes propietarios de este concesionario Suzuki, también taller de reparación. José Luis, muy buenas. Buenos días a todos. ¿Cómo ha empezado el 2017? Pues parece que va camino de mejorar, de mejor que el 2016 y esperemos que siga la raya de ventas de coches y de turismo que tenemos, gracias a Dios, en Fuerteventura. ¿El año pasado ha ido bien, entonces? El año pasado ha ido muy bien, mejor que los años anteriores y este año parece que está arrancando muy bien. Muy bien, bueno, estamos hablando de un concesionario único de la marca Suzuki en la isla de Fuerteventura, con una trayectoria ya de un montón de años que les avalan. Sí, aquí llevamos desde el año 1999 y, gracias a Dios, las empresas que más bien no se cierran. Muy bien. ¿Qué tiene Suzuki de características que sean comunes en todos los vehículos? Bueno, las características de Suzuki es que es un coche polivalente para todos los terrenos, es un coche que el turismo lo quiere bastante, sobre todo porque hay 4x4 y 4x2. Tenemos una variedad bastante extensa en economía, son coches de bajo consumo desde el 2016, todos con motores Euro 6 y, entonces, lo que la gente busca, coches cómodos, prácticos y con bastante avance tecnológico y eso es lo que estamos ofreciendo a los clientes. Sí, Suzuki Suite, Suzuki Baleno, el Vitara, son algunos modelos que se han vendido muy bien y grandes triunfadores de Suzuki. Sí, y ahora ya tenemos la llegada del S-Cross en 4x4 y en 4x2, que es un coche muy bonito, tiene un aspecto espectacular. Tiene un frontal espectacular. Espectacular, todo el mundo se queda asombrado con el espectáculo que da de verlo nada más de frente. Acaba de salir, es un modelo nuevo, de 2017, digamos. Sí, prácticamente 2017, la Víspera de Reyes se vendió el primero y ya esto es un río, como dice el otro, todos los días la gente va a verlo. ¿Qué motores o qué cualidades tiene el S-Cross? Bueno, tenemos el 111 caballos, 1.100 de 111 caballos y el 1.400 de 140 caballos, en 4x4 y en 4x2. Bueno, un coche que les recomiendo, Suzuki, ¿quién no conoce la marca Suzuki? Tanto en coches, en turismos, como en 4x4, como en motos, que alguna moto he visto yo por aquí en exposición. Sí, también están llegando, hemos empezado a traer las primeras motos, las están llegando ahora. Y también destacar del Suzuki, que es un motor que viene con cadena, no necesita aquí distribución de cadena, no necesita aquí para cambiar lo que hay que cambiar lo que hay que entrar y no ventre. Eso es eterno, a no ser que se rompa un muelle, eso es eterno en los motores. Oye, hablando de garantías, ¿tiene mucha garantía los vehículos Suzuki o cómo...? Tiene una garantía de seis años, garantía total, que eso no tiene problema, siempre y cuando se ha bien tratado y este cuidado que no esté metido en playa y cosas de esas. Garantía de seis años. Y tenemos la parte, digamos, de exposición, de venta de vehículos, para poder echar un vistazo. Ahora mismo hay diferentes clientes, pues echando cada uno, buscando su modelo adecuado. Supongo que financiación también a la hora de adquirir un coche. ¿Hay facilidades? Sí, las facilidades, además los intereses están muy bajos. Están ahora mismo hasta siete años al 4,99 y a diez años al 5,99. Yo creo que se puede financiar bastante bien los coches. Ha bajado bastante, normalmente estaban al ocho y al nueve y al once, y han bajado todas hasta el cinco y pico y al cuatro y pico. ¿Y taller de reparación? Taller de mantenimiento y reparación. Mantenimiento y reparación. Que estáis a full ahora mismo. Sí, ahora mismo estamos a tope, como se suele decir, hace falta cinco o seis mecánicos más. ¿Cuánta gente forma parte de esta pyme, de este taller, de este concesionario? ¿Cuánta gente trabaja aquí? Bueno, ahora mismo habemos cinco personas. ¿Cinco? Sí, es una empresa pequeña, pero tampoco da para más, porque no tenemos mucho local, pero estamos bien. ¿Y siempre en esta ubicación? Sí, desde que empezamos hemos estado aquí. Desde el año 99 que empezamos hasta hoy. ¿Cuál es la calle, concretamente? Esta es la calle Hernán Cortés, esquina Juan 23. Pues aquí está, José Luis, Carmelo y todo el equipo de profesionales, hasta cinco personas que trabajan aquí para enseñarles cualquiera de los modelos Suzuki, taller de mantenimiento y reparación. Y bueno, el horario, José Luis, ¿cuándo pueden hacer una visita? Bueno, el horario de taller es de ocho a una y de tres a seis. Y de exposición, de ocho a una y de tres a siete. Yo me he quedado con el S-Cross, me ha encantado. Y también con una moto por ahí, que la están viendo ahora mismo, los que están viendo el vídeo en nuestras redes sociales, la Van Van se llama, ¿no? Esa es la Van Van pequeña, sí, sí, doscientos, pero tenemos de carretera, tenemos choppy, tenemos de todos los modelos. Ahí está mismo unos quince modelos de moto. Yo me he quedado aquí con José Luis, hablando de nuestras cosas. Hasta la próxima, pie de calle.